El Callejón Diagonal Miren nomas que bonito Nieve con un caloron Y el restaurante de las tres escobas El que vamos a calar ahorita Esta de este lado Es aca no hay Vamos a ver si hay chance O a ver si tiene que hacer reservación uno Porque no se sabe Chequen el tio de Harry Potter Que arrestaron Lo deja saber muy bien Chequen raza el restaurante Que bonito esta Los banches eran ahi Nice Como para que se den una idea De que es lo que venden aqui Jajaja Jajaja Más o menos lo que venden aqui Obvio que se ve medio feo la comida Porque pues es este Exhibición No es real Me imagino Me acuerdo que era aquel El de pescado Y papitas Esta bien Esta bien la comida E23 Yo a lo mejor agarro este pollo La ensalada esta bien pioja Costilla Costillitas Yo pienso que vamos a agarrar el pollo Chequen raza Este es el menú Para que se den una idea Lo que valen los platillos De cuanto nos gastamos En 3 platos Fueron 76 dolares 76 dolares Con 53 centavos Comida para 3 personas Para que se den una idea Mas o menos Lo que se gasta aqui Compramos La cerveza de mantequilla Que viene siendo la que le sirven Alli en la pelicula A ver que sabe Nunca lo hemos probado Chequen raza Ya salio la comida Este plato vale como 20 dolares Son costillitas Y la verdad Esta muy bien servido Pescado con papas Esta es la butterbeer Como se llama? Cerveza de mantequilla Y limonada Vamos a probarlo Vamos a hacer una prueba Son costillitas Esta es la comida La comida es buena Te dije No manches La carne no esta nada dura Hasta con la lengua Cómo es desbaratarla Hasta con la lengua Cómo es desbaratarla Les recomiendo este restaurante La comida Se le doy un 10 Esta de aqui es la cerveza de mantequilla Que les dan En el bar de la escuela Tenemos la camisa de Gryffindor Nunca la he probado Hemos venido aqui un chingo de veces Y esta va a ser la primera vez que voy a probarla Voy a dar mi reaccion honesta I know it's gonna be good I know it's gonna be good No se esta bien rica I told you Oh no manches Esta bien buena Papá ¿Quieres probarla? No suena No suena No suena No suena No suena No suena Pruera No suena Rica El Bordeaux no habla es pañol Jajaja Chequen no mas como tienen todo Bien decorado Hasta los trabajadores entran en personaje Pues si raza, este es el restaurante De aquí de temática De la película de Harry Potter Está súper bonito Súper chingón Tiene la barra que te sirvas ketchup Lo que necesite es sal Chequen que hermoso restaurante Pero chequen nomás que bonito está el restaurante Y como les digo la temática que tiene Para todos los fanáticos de la película De Harry Potter Y saliendo de aquí del restaurante Chequen lo que tenemos El callejón diagonal Ahí venden la cerveza de mantequilla Para que digan que sí vine Ahí está raza el restaurante de aquí de la temática de Harry Potter Honestamente yo Cuando hago reviews de los restaurantes Soy bien honesto Y a veces digo Sabes que la neta la comida no sirve La comida no está buena Pero en este restaurante Tengo que decirles que le doy un 10 A toda la comida 10 de 10 le doy a ese restaurante recomendado Honestamente cuando vengan Al mundo de Harry Potter En los estudios universales Les recomiendo que vengan Estuvo buenísimo No muy caro Honestamente hay otros lugares En donde si la comida te vale 30, 35, 40 dólares Pero esta vez La verdad Se me hizo súper barato Así que raza Espero que les haya gustado Este corto video Aquí su compa el Pegaso Nos vemos en el próximo video Suscríbanse raza Porque se ven en un chingo de videos De aquí de los estudios universales Ya se la saben Vámonos Siguiente Raite En el mundo de Harry Potter Vamos a ir a Howard's Este juego está bien chingón Ahí tenemos una maestra Wow No manches